Para una persona muy interesante En nuestra balanza Caminando el mar Un salto de coco dourado Un salto de paneira E seu almoçador A más que un poema E a fuerza más linda Que yo ya vi possa Ah, porque esta danza así Ah, porque tu Todo es tan triste Ah, la belleza que existe Ah, la belleza que no es solo mía Que también pasa a ser así Ah, si ella se desce Que clamora a paz O mundo enteiria Se enge de gracia Y fica más triste Porque es santo amor El paisa y guitarra Guitarra, reglos, piano Todo lo que pueda hacer Un gran músico Tu casa de amor Tu amor Tu amor No es de sacar No lo que pueda hacer Gracias 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 Gracias.